Así que, muy buenas, gracias a ti por participar en este vídeo. Experiencia de usuario y SEO, ¿qué opinas y qué nos puedes compartir? Muy bien, pues la verdad es que es un tema bastante importante para mí, es un tema que he venido trabajando en los últimos años, desde aquella charla de SEO empieza con la experiencia de usuario, de hace tres años. Entonces, realmente mi gran dedicación, o la mayor tiempo que dedico quizás al SEO es más, dedicarlo a mejorar una experiencia de navegación de los usuarios. Entonces, cuando me refiero a mejora de experiencia de usuario, hablamos desde el principio de la experiencia, es decir, cuando el usuario todavía no ha aterrizado en tu página web, todavía estando en Google, hasta que termina o deja de salir de tu página web y la experiencia y el impacto que dejas en ese usuario posteriormente. Si mejoramos toda esa línea de tiempo, habremos conseguido mejorar nuestros SEO sin darnos cuenta. Si no mejoramos nuestros SEO, seguramente habremos mejorado nuestra tasa de rebote, nuestros porcentajes de conversión, etc. ¿A qué me refiero a esto? Estaréis de acuerdo conmigo en que el CTR, es decir, el clic en resultados de búsqueda, es un factor primordial para Google. Google mide dónde clica la gente, en función de eso aprende y corrige sus resultados. Y eso es experiencia de usuario. Luego, después, Google sabe los rebotes que hay en tu web y puede saber un montón de factores más y todos estos factores lo puede tener en cuenta para recomendar al final en su buscador aquellas webs que mejor experiencia de usuario ofrecen. Y después de esto viene, si fuese la transacción, es decir, qué huella hemos dejado en ese usuario después de visitar nuestra web. Si ha sido una visita satisfactoria, lo normal es que su usuario nos recomiende, vuelva a visitarnos, vuelva a buscar nuestra marca en Google y es más, aunque no esté buscando nuestra marca, cuando esté buscando un artículo determinado, encuentre nuestro artículo o nuestro producto, se acordará y nosotros nos clicará más y eso nos hará subir todavía más en buscadores. Entonces, yo creo que la experiencia de usuario sale a cuenta trabajarla porque es muy rentable. Focalizamos donde realmente es necesario porque eso conlleva sin duda la mejora del SEO porque Google mide todos esos factores y aunque no los mida, siempre es un beneficio claro para el usuario. Entonces, el SEO y la experiencia de usuario van de la mano, pero no la experiencia de usuario de interfaz, wireframes, arquitecto de información simplemente, sino entendida en su concepto global, desde las buscas en Google hasta la experiencia de compra o satisfacción general de los usuarios. Entonces, yo recomiendo a los SEOs que se centren mucho más en ese aspecto porque es duradero en el tiempo y porque no se ve influenciable por las actualizaciones ni de Panda ni de Penguin, etc. Experiencia de usuario es que la web cargue bien y no vaya lenta. Experiencia de usuario puede ser no engañar a los usuarios con contenidos que no van a encontrarse en nuestra web. O sea, no podemos decir, mira, es que mira que tal posicionamiento me trae muchas visitas, pero esa visita tú le estás ofreciendo un buen contenido. Tal vez no, no engañar a los usuarios, porque al fin y al cabo, ¿la tasa de rebote para ti sería la variable más importante a tener en cuenta en experiencia de usuario? Muy buena pregunta. La tasa de rebote para mí resume los demás keypays. Todo importa en la experiencia de usuario, pero normalmente si tienes una tasa de rebote baja tienes mayor engagement con los usuarios, con lo cual tienes más minutos, tienes más páginas vistas y por tanto tienes más probabilidad de acabar una transacción. Ahora, también resume el tema de infraestructura, porque si tienes una infraestructura muy lenta tendrás una tasa de rebote más alta, con lo cual siempre la tasa de rebote es aquel keypays que nos vale para tener una idea global de cómo van los demás. Pero sí, la parte técnica también es ahora muy, muy exigente Google con ese tema y ahora solamente se pueden conseguir proyectos de SEO exitosos destacándose en todo, destacándose en los contenidos, destacándose en infraestructura, destacándose en aspectos técnicos. Tenemos realmente en todo y porque el mercado es mucho más exigente. ¿Qué herramientas para mejorar el tema de, por ejemplo, test A-B, herramientas que tú utilices en tu día a día, aparte de Google Analytics, que obviamente será de lo más importante a tener en cuenta, pero para mejorar la experiencia de usuario, aparte de que hay profesionales específicos del tema de UX, que hay algunos maravillosos que tienen una gran fama en España, pero ¿qué herramientas para aquel que quiera mejorar esa experiencia de usuario recomendarías que utilizaran? Principalmente herramientas de A-B testing, que puede ser una muy sencilla, que puede ser Optimizely, porque es mucho más, realmente sencilla de instalar, pero también se pueden utilizar otras herramientas de mercado para hacer un trackeo de los usuarios más en vídeo, como puede ser Lucky Orange y otras. Pero aquí es que nuestro cliente no tiene por qué parecerse al cliente de otra tienda, con lo cual, en realidad, las recomendaciones de los expertos, ya sean SEO o experiencia de usuario, son interesantes hasta un punto determinado, porque a partir de un momento dado, el que mejor conoce a los usuarios y tiene que experimentar con ellos es la gente que está dentro y la gente que conoce muy bien a su target. Porque las conclusiones, que nos valen generalmente hacia un segmento de usuarios, no necesariamente son aplicables hacia otro. Con lo cual, el A-B testing es fundamental y es la herramienta que nos otorga ese método científico de prueba-error. Y para mí es fundamental. Luego, ya en otro nivel, mediante Google Analytics o Google Master Tools se puede sacar muchos datos acerca de porcentajes de clic en nuestros anuncios fuera, cosas donde esa herramienta, por ejemplo, no llega. Entonces, pues, ahí ya es más primitivo, pero tenemos que sacarlo mirando, descargando datos en Excel, analizándolos, formulando hipótesis y trabajando sobre ellas, que es como siempre se trabaja. Pues hay que tener en cuenta, para finalizar, que es importantísima la experiencia de usuario, mejora el posicionamiento, mejora las conversiones en ventas en nuestros portales web, el tener a nuestros usuarios más contentos, hará que repitan, hará que estén más tiempo, que compren con más alegría en nuestros portales, y el tratar al usuario como un usuario cada vez más experimentado, con más conocimientos, que sabe perfectamente lo que quiere y que no se deja engañar fácilmente, hay que tenerlo muy en cuenta, de experiencia de usuario, de los factores más importantes para tener éxito hoy día, con cualquier proyecto en Internet, móviles y nuevas tecnologías. Así que, tener muy en cuenta estos consejos, y si, por supuesto, os ha gustado, por favor un like, un más uno, un me gusta, un compartir, y vuestros comentarios son bienvenidos, para mantener la conversación y seguir aprendiendo los unos de los otros. Espero que os haya gustado el vídeo, y, por supuesto, nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias.